Son llamas de las seis Cuando llega al despertar Lleva hoy el mismo jersey Aunque algún llanto de más Tras limpiar un poco el polvo Que ha quedado en el hogar Limpia un poco su fracaso Y sus ganas de llorar Para ver cómo despierta Tan alegre su pequeña Si supieras vida mía El día que nos espera Y en su realidad Verá crecer la ciudad Y sus gentes en sus mundos Irán y vendrán Mientras ella en su papel Seguirá viendo pasar Otro día menos en su vida Otro día más Otro día más Fue el 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 día más